El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, aseguró que el día de mañana el gobierno se pronunciará sobre la ejecución del proyecto minero Posta. Luego de las controversias surgidas en torno a la propuesta de la Ley General del Trabajo, el jefe del sector, José Villena, se pronunció al respecto y reconoció que no hay nada por el momento. El ministro británico David Cameron y la presidenta argentina Cristina Fernández conversaron en un receso de las sesiones del G20 sobre las Islas Malvinas. Perú y otros seis países podrán ver el tránsito en tiempo real en Google Maps. Esta nueva opción permitirá conocer el tiempo estimado que tomará recorrer una ruta. Los candidatos a la presidencia mexicana, Andrés Manuel López, la candidata del PAN, Josefina Vázquez, y el de Nueva Alianza, Gabriel Queadri, participaron en el debate organizado por el movimiento estudiantil Yo Soy 132. El representante del PRI, Enrique Peña Nieto, estuvo ausente. Agencia de calificación crediticia, Fitch, informó que la banca española necesita entre 50 millones y 60 millones de euros como base.